Atención, el CEFAS se fusionará con la Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Provincial de Morora Santiago. Según el prefecto Tío Uyuncar, se creará una nueva dirección que aún no decide qué nombre ponerle. Bienvenido. En rueda de prensa expresó así. Voy a anunciar los procesos que se están siguiendo con toda la normativa legal. El tema importante que ha creado conmoción en algunos grupos de redes sociales. Y mi obligación, nuestra obligación como prefectura, es informar a la ciudadanía. Voy a tratar sobre el tema de CEFAS, los cambios que se planifican, los cambios que se sueñan para mejorar la atención en la provincia. El proceso de transición de CEFAS al GAT Morona Santiago. En primer lugar, hay una disposición octava del COTAD, donde se dispone la extinción del Patronatos y Acción Social de los GAT, tanto municipales como provinciales, que ya existe la normativa. El Patronato se crea en el año 2009 y CEFAS se crea el 24 de octubre del 2011. En mi campaña, en calidad de ciudadano y aspirante a la prefectura, cuando caminé por todos los rincones de la provincia, fue que iba a fusionar a CEFAS para que se convierta más técnico y para que la atención sea de manera general, de igual forma, para toda la sociedad. Y que CEFAS no se pinte como la parte política del prefecto, sino la parte humanitaria para llegar a la sociedad de nuestra querida provincia. Hasta el momento, no se ha diseñado una política articulada, por lo que no existen indicadores de gestión sobre causas de pobreza, incidencia de discapacidad, violencia intrafamiliar, etc. La Dirección de Desarrollo Social ejecuta acciones para niñez, juventud y adolescencia, pero no ejecuta políticas integrales. Eso es el punto de inicio. Hemos hecho una evaluación. Les comprometí a la provincia en tres a cuatro meses, pero nos hemos atrasado un mes más. Quiero aclarar los fondos que se ha recibido como donación desde el año del 2019 hasta el 2020. Y los restos, pues no se ha recibido ningún presupuesto extra presupuestario. Siendo así, en el año 2019 recibe un monto de 89 mil 632. En el mismo año recibe 46 mil 983.90 centavos. Y en 2020, 73 mil 117.35 centavos. Es decir, pues Cefas ha sido mantenido casi en su totalidad con los fondos del gobierno provincial de Morona, Santiago. Asignación versus ejecución presupuestaria. De acuerdo a la ley, nos dispone que hay que destinar el 10% para actividad de este índole, como tiene Cefas. Desde el año 2019 hasta el 2023, se ha destinado 2019 un millón 649 mil 114 con punto 06 centavos. 2020 un millón 400 mil. 2021 un millón 200 mil. 2022 un millón 200 mil 778 con 39 centavos. Pero lo más sorprendente es de que en cada año que se presupuesta el presupuesto anual para Cefas, ninguno de los años han cumplido con la ejecución del 100% del fondo destinado. Es decir, en 2019 ejecutaron 55.25%. 2020 un millón 64.26%. 2021 un millón 53.60%. 2022 un millón 70.99%. 2023, incluido la actual administración, nos encontramos ejecutando el 54.89%. Quiero decir, que tanto por la normativa legal que dispone que él, tiene que ir 3.5 millones que significa el 10% de 35 millones que tiene el gobierno provincial, pues no se cumplió nunca. Debería ser 3.5 millones al año y no 1.2 millones. En este año con los cambios que se está destinado y con la actividad que nosotros hemos empeñado gracias a los técnicos, en este año se destina 600 mil en acción social. 1 millón 200 mil 778.39 centavos y 3.5 millones de dólares para el tema de casa de acogida. Es decir, que durante mucho tiempo, pues hasta ahora tenemos un buen resultado en nuestra administración con una inversión de 4.8 millones y ya no de 1.2 millones de dólares. Inversión personal. Se supone que la inversión que se manda al desarrollo social y tanto a Cefas es para apoyar a la población, a los sectores más vulnerables, a las comunidades, donde están las comunidades que realmente necesitan. Donde tenemos que ir como nosotros, tenemos la obligación de pisar el territorio, obviamente que diariamente no podemos hacer, pero sí los funcionarios del gobierno provincial. Del 100% que se destina a Cefas, que es el punto 1.2 millones, total de asignación de 1.2 millón, 795 mil 113 va al personal. Lo que debería ser al contrario. Total administrativo, 55.32 centavos, por ciento, perdón. Total operativo, 33.78 por ciento. Total servicios generales, el 10.90 por ciento. Lo que hemos dicho que no debe continuar así. Cefas no es una entidad política del prefecto, en donde debe estar la persona o un familiar del prefecto, y que se esté tomando las decisiones encima de los directores. Cefas tiene que dejar de ser así. Por ahora, con este cambio que se genera, queremos ahorrar 400 mil dólares al año, y que este presupuesto se multiplique a la ayuda de acción social para las comunidades. Es decir, más escuelas de danzas, más escuelitas deportivas, más kit alimenticias, pero ya no solamente eso. Porque nosotros y nuestro compromiso como autoridades, no tenemos que estar dando solamente pescaditos para que coman, sino que hay que empezar a enseñar a pescar. Por ello, se ha tomado la decisión, sin perjudicar las actividades que se vienen realizando como Cefas. En ningún momento, el gobierno de Morona-Santiago, conformado por Daniela Vintimilla como viceprefecta, y Tío Ayuncar en calidad de prefecto, en ningún momento vamos a tocar, o vamos a intentar acortar las actividades que se han venido haciendo como Cefas. Es más, vamos a duplicar. Las cosas tienen que ser controladas. Nosotros y nuestra responsabilidad es manejar los recursos del pueblo de una manera transparente, de una manera responsable. Por ello, estamos aquí. Han querido tratar de confundir a la gente por intereses ajenos. Tío está cortando la ale de Pachacútic. Tío está destruyendo a Pachacútic. Ahora hablo como prefecto. Yo me debo a mi movimiento, al cual seré fiel hasta siempre, y no le voy a defraudar. Pero sí quiero dirigirme a mis amigos, que quieren confundir así. Si tenemos que cortar alas negativas, vamos a cortar. Si cortando esas alas, vamos a construir nuevas alas para que mejore hasta el comportamiento o hasta la imagen política de Morona Santiago, lo vamos a hacer. Aquí no estamos para defender a una persona. Aquí no estamos para defender interés ajeno. Mi compromiso como prefecto es defender el interés de Morona Santiago. Las deficiencias de Cefas que no le permiten ser autónomo. Actividades que no le permiten mantenimiento de vehículos por falta de diagnóstico, administración de contratos especializados, postulación de proyectos por falta de especialidad de los técnicos. Un ejemplo claro, casa de acogida estaba paralizada, tuvimos que hacer nuevo proyecto. un total cambio y agradezco a las personas y a todas las mujeres que nos colaboraron en el proceso. Gestión de cooperación internacional, consultorías técnicas de ingeniería o arquitectura para sus proyectos. Son las cosas que no pueden hacer ellos. Y con la unión, con el desarrollo social que todavía no está fijada de cómo se va a llamar la nueva dirección. He llamado a todos los funcionarios del gobierno provincial, en especial a los de Cefas. Tranquilidad, no se inventen cuentos. Me reuniré con ustedes porque ustedes pasarán ser parte de los funcionarios del gobierno provincial de Morona, Santiago. No crean cuentos. ¿Qué va a pasar con el edificio ubicado en la Soasti y Cuenca? ¿Qué va a pasar con el edificio del sector norte donde se lo ha conocido como el Palacio del Niño? Cuéntenos, ¿qué va a suceder? Todas las infraestructuras son de propiedad del gobierno de Morona, del gobierno provincial de Morona, Santiago. Están bajo como datos y todas las nuevas infraestructuras que tenga Cefas se pasa a la prefectura. Vuelvo, repito, no vamos a afectar algo que nos invita a hacer labor social para la sociedad. Por el contrario, vamos a duplicar todas las acciones necesarias para que el trabajo social llegue a las comunidades. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.